1. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 14 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 214. Dentro música. Y hoy, como todos los jueves, nos toca hablar de artes marciales mixtas y para ello hoy tenemos un invitado que ya es como de la familia. Pero es que no ha parado de generar noticias en todo este último año, que por cierto fue por eso precisamente por lo que decidimos ficharlo para el Team Dragon y por lo que lo pusimos en la portada de la pasada revista de febrero. Con todos vosotros, Oscar Suárez Yacaré. Muy buenos días, Oscar. Hola, buenas tardes, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué demonios significa esto de Yacaré? Que lo tenéis varios luchadores ahí puesto. Bueno, lo de Yacaré, todo el mundo piensa que es por el luchador de la UFC, pero no es así. Lo mío, este apodo que me han puesto es desde que yo tenía ocho años. Resulta que, bueno, como bien sabes, yo hacía Capoeira y en Capoeira hay una costumbre que siempre a todos los alumnos se les apoda, ¿no? Y bueno, a mí me pusieron, exactamente, me he bautizado. Y bueno, se les bautiza con un apodo y a mí me pusieron Yacaré. Yacaré es un caimán de Brasil, ¿ok? Que tiene los ojos verdes y yo, bueno, tengo los ojos verdes y tiene una forma peculiar de ataque, ¿no? Un poco muy estratégica y yo pues tenía un estilo o algo así. Entonces me pusieron ese nombre. A mí me bautizaron como Gehgeru. Gehgeru. El Gehgeru. Gehgeru, sí. Sí, bueno. Y por supuesto, como todos los jueves, hoy tenemos también previa y noticias de nuestro compañero Fran Zambrana. Antes de comenzar con la entrevista, como siempre, voy a comentar el tema de la comunidad Dragon. Ya sabéis, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Ya sabéis que por 10 euritos al mes recibís la revista Dragon Magazine en papel en vuestro domicilio. También la podéis ver en el móvil y en la tablet y en el ordenador en digital. Además, tenéis acceso a la plataforma de cursos online con ya casi 300 vídeos y 30 libros para descargar, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montonazo de cosas más. Hoy, por ejemplo, tuvimos la octava lección del curso de SAI tradicional donde incluimos un par de técnicas de pierna extra para la cata tradicional que hemos estado aprendiendo durante todo el curso. Y ahora que ya hemos hecho la publicidad, ahora sí, vamos con la entrevista, Óscar. Lo primero, ¿qué tal con el tema de la portada y la entrevista? Ya me has dicho fuera de antena que todavía Alberto no te la ha dado. Alberto, desde aquí un tirón de orejas. Pero bueno, ¿qué tal la gente por las redes y demás? ¿Qué te han comentado? No, la verdad que un éxito increíble. A todo el mundo le ha gustado. Todo el mundo, bueno, como seguís aquí flipando con la foto de la patada, vamos, horizontal totalmente. En el centro tienes póster a doble página, que lo sepas. Qué bueno, sí, sí. No he podido quedar con Alberto para coger las entrevistas porque, bueno, tanto él como yo estamos muy ligados, pero esta semana ya la tendré en mi mano ya. Ahí, ahí, espera una fotito ahí con la revista que nos la mandes para acá. Hombre, claro, por supuesto. Por cierto, para los que no lo sepan, las 15 primeras páginas de la revista están liberadas y se pueden ver hasta la primera página o segunda de la entrevista de Oscar. Las podéis ver en dragon.es barra magazine barra 30 y... pues yo creo que 38 era, ¿no? Sí, 38. Ahí podéis entrar y ver la portada, la editorial y las primeras fotitos de la entrevista que están súper chulas. Venga, y ya que pasamos sección en entrevista, bueno, ¿qué tal Atlantis, Cage of Fire? Cuéntamelo todo. Tenía unas ganas de ir, pero tuve yo también evento aquí en Madrid y me quedé con las ganas. Sí, Nacho, qué pena que no pudiste asistir. La verdad que fue un evento que, bueno, aquí en Tenerife no se había dicho un evento de tal calibre de MMA. Increíble, una afición brutal, casi 2.000 personas en el magma, en el Palacio de Arte y Congreso en Tenerife Sur, Las Américas. Un apoyo increíble por parte de la afición, los combates, 15 combates, vamos, puro espectáculo, luces, sonido, una jaula impresionante. Vamos, increíble, increíble. De los 15 combates, ¿pudiste ver algunos, los primeros o algo? Pude ver hasta el séptimo combate, que fue el último amateur, que fue de mi compañero Antonio Delgado, que ganó a los puntos, que hizo muy buen combate. Hasta ahí pude ver, ya después los profesionales, nada más empezar los profesionales, no, bueno, no pude ver porque ya me va a hacer mi ritual, claro, exacto. Ah, ¿tienes un ritual y todo? ¿Tienes un ritual? Sí, 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 hombre, tengo ritual, claro que sí. ¿Cómo es, cómo es? Bueno, siempre... No es secreto. Nada, no es todo secreto. Yo, bueno, yo soy budista y nada, siempre antes de empezar a calentar hago mis rezos y después de rezar empiezo a estirar siempre desde el cuello hasta abajo, cuello, hombros, todas las articulaciones y demás, calentando siempre de arriba hacia abajo. Y nada, y una vez que estiro todo, disculpa, ya después empiezo a calentar lo que es activar el cardio, ¿no? Es sudar un poquito, hacer sombra, concentradito, escuchando siempre música. ¿Tienes una música en concreto? ¿Tienes tus músicas fetiches? Sí, exacto, también tengo mi música. Yo tengo ACDC, yo me pongo ACDC. Qué bueno, sí, sí. Yo, bueno, tengo una peculiaridad. Mi madre siempre desde pequeño me ha puesto, porque a ella le gusta mucho Tina Turner, ¿vale? Que es una cantante estadounidense. Y nada, es una canción que siempre de chiquito la he escuchado a través de mi madre, que es de los años 80. Y nada, pues me la pongo porque da mucha fuerza la voz de esa mujer cantando. No sé el nombre de la canción, pero creo que sé cuál es. No me voy a poner a tarareártela porque podemos romperlo, pero creo que sé cuál es. La que salía en la peli aquella de la cúpula del trueno. No sé qué peli es esa, la verdad. Ya la buscaré y te la mandaré, a ver si es esa. Perfecto. Pero vamos, todas las canciones de Tina Turner son brutales. Sí, 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 la verdad es mucha fuerza. Vamos a seguir, vamos a meternos en tu pelea. Ah, por cierto, ¿la música de tu ritual es la música con la que sales a pelear o esa es otra? No, no, esa es otra. La música con la que salgo a pelear es otra. Normalmente la música con la que salgo a pelear es con la que suelo entrenar. Ajá. Para sentirme familiarizado con esa música. Sí, sí. Muy bien, bien. Háblanos de tu rival. ¿Cómo era que te costó encontrar rival? ¿Hubo dos o tres cambios? Y al final, rival de Italia que venía con bastante reputación a sus espaldas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Era un rival bastante fuerte, tanto en el MMA como en la parte en pie, ¿no? Tenía, bueno, su preferencia obviamente era lo que es la parte en pie, el K1 y el Muay Thai. Pero también tenía un buen récord como luchador profesional de MMA. Y nada. Y por eso te lo debaste al suelo, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es así. La estrategia siempre primero. Sí. Pues nada, la verdad es que mis sensaciones con él, la verdad es que era un chico bastante noble, muy buena persona. Sí, eso te iba a decir, se le veía en el careo y todo eso, se le veía súper buena gente, que luego eso no quita que luego dentro os tengáis que dar lo que os tenéis que dar con todo el respeto del mundo. Pero me recordaba un poco a la impresión que da Wasabi, ¿no? Que dices, hostia, cuidado con Wasabi, pero luego fuera de la jaula es un tío súper majo y súper agradable. Exactamente. Pues así mismo, el chico era un chico bastante noble, muy respetuoso. Incluso estaba súper contento de estar ahí, ¿no? De estar en Tenerife y de luchar por un título. Estaba muy feliz a él, se le notaba. Y bueno, iba muy preparado, la verdad que físicamente es un chico muy fuerte. Y nada, la estrategia fue planteada ir al suelo debido a que él era striker, ¿no? Y aunque a lo mejor el striker, pues a mí también me gusta mucho el striker, pero bueno, yo por lo menos nunca riesgo en un combate y prefiero ir al punto débil directamente. Y así fue. Y sí, ¿y te lo cargaste en el primer asalto? Exactamente, en el primer asalto, antes del minuto, ¿qué? Vamos, llego a ir y llego a ir, pasé a verte pelear dos minutos y maldita la gracia, ¿eh? Eso me dijeron ahí un par de compañeros que fueron al evento a verme y siempre me dicen lo mismo. Ah, todos sus combates son rápidos. Yo digo, sí, sí, tanto como si pierdo, todos son rápidos. No sé si te iba a decir, digo, son rápidos por los dos lados. Yo digo, por los dos lados, siempre, siempre. Todos mis combates son rápidos, siempre. Sí, madre mía. Muy bien. ¿Y cómo viste la pelea entonces? ¿Viste desde el primer momento que era ganable o tuviste ahí tus momentos de duda? ¿Cómo te sentiste? Bueno, debido a mi preparación, a mi concentración y a la actitud que yo tomo cuando voy a competir, yo entré con ganas, sabiendo que iba a ganar y que iba a ir a ganar sí o sí. Entonces no se me pasó por ningún momento, esto es difícil, ¿sabes? No. Fui a saco, fui a hacer el trabajo que tenía que hacer y se acabó. Y así fue. Él, bueno, me quería, me estaba esperando para que yo trabajara y yo, nada, fui a por él con dos lowkits, bastante fuerte para que notara, ¿no? Yo lo llamo carta de invitación, para que tome un poco de respeto. Y ya él, bueno, quiso combinar, yo me acerqué, nos clinchamos y me intentó tirar y cuando me intentó tirar, pues yo lo tiré hacia el otro lado, ¿no? Lo barrí con un desplazamiento y yo caí directamente en la cruzada y una vez que estuve en la cruzada, pues ya dominé todo el combate, posicionando bien y yo sabía que de ahí no se me iba a escapar porque era el trabajo, era dominarlo ahí hasta que él cometiera un fallo y poder finalizarlo. La gente a lo mejor no se da cuenta de ello porque dices, bueno, era un combate, había un título de por medio, pero también te estabas jugando mucho, ¿no? Porque tenías pendiente también todo el tema de Combate Américas, que ha estado dando vueltas por las redes y todo esto. Y, claro, llegar a Combate Américas con una derrota no era lo mismo que llegar con una victoria, ¿verdad? Exactamente. Más bien era un combate que para mí era muy importante porque ya, bueno, tuve la derrota... Eso, muy importante, más allá del título. Exacto. El título, la verdad que, vamos, súper contento porque, claro, es un título internacional de la Federación WKL de Rai, que, por cierto, estuvo ahí, que es árbitro internacional, increíble, súper buena persona. Y, nada, súper contento, claro, pero es eso, era algo como pendiente, ¿no? Porque ya, bueno, tenía la derrota del M1 y la derrota del Campeonato de Europa, de WMMA, que tuve en noviembre, finales de noviembre. Y, bueno, tenía que ganar, sí o sí, y más en mi casa. Entonces era un deber. Y para Combate Américas, pues venía súper bien, ¿no? Sumar otro título, tener un poquito más de caché, por así decirlo. Sí, era mucha presión encima. Yo lo veía desde lejos y decía, digo, bueno, por eso no te quise molestar mucho los días previos. Digo, pero tiene mucha presión encima, más allá del título o del no título. Digo, es que eran demasiadas cosas. Bueno, todo lo que había pasado, hasta el nombre incluso del evento que había cambiado. Bueno, era mucha, bueno, te sirvió para golpear con más puertas, ¿no? Como se suele decir. Exactamente. Supe canalizarlo y yo y mi maestro, claro, con la ayuda de, bueno, de mi secretario y mi administrador, Silvana y Javi. Y nada, fuimos para adelante y canalizarlo todo concentrado y sabiendo que, bueno, que teníamos un trabajo durante muchos meses para este gran combate y que no había opción para, no había opciones diferentes, solo había uno que era ganar y ya está, simplemente eso. Pues así se hizo y nada más terminar, salta la noticia de que ya tenemos rival para Combate Américas, que te vas a ir para Estados Unidos. Entonces, bueno, casi, como tú me decías por las redes, casi me había adelantado a que lo publicaras, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que no fui yo, fue Gonzalo Campos, que también es colaborador. Fue él, sí, sí, Gonzalo Campos. Pero yo no sé si te saco las noticias, sí, sí. Adelantó con el periódico. Sí, sí, cuéntame cómo ha surgido todo esto y demás. Y ya si ya sabes con quién vas a pelear, bueno, ¿cuándo todo? Cuenta, 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 vamos. Bueno, pues como había dicho hace exactamente, a ver, dos meses, en enero, firmé un contrato de cinco combates con Combate Américas, con esta gran empresa. Y nada, era simplemente esperar a conseguir el rival para que esto saliera a la luz, ¿no? Lo tenía un poquito como guardado, que es verdad que lo había hecho la exclusividad, pero bueno, todavía no sabíamos el rival y faltaba concretar un par de condiciones de lo que es el contrato y demás. Y nada, ya está todo arreglado. El 20 de abril, bueno, me voy al 16 de abril. El 20 de abril lucho en México, Monterrey, contra Quique González, en Locote. Un luchador que tiene seis victorias, una derrota, un luchador bastante agresivo, con mucho ritmo de combate y, bueno, es muy agresivo. Y bueno, todo esto nada, a través de Felipe Verdun, que tiene una gran amistad con mi padre, que es mi maestro, y con Carlos Garrapucho, que es mi entrenador también. Y bueno, ya está todo hablado. También he hablado con el director de la empresa de Combate América, Eduardo, y todo está ya en el fuego, ¿no? Cosiéndose. Ahora solo falta ir para allí. ¿En qué fecha era, me dijiste? El 20 de abril, en México, Monterrey. Ajá, que estaba mirando, mientras le hablaba, me estaba metiendo en la web de Combate América. Eso es lo que iba a decir ahora mismo. Y bueno, todavía no está metido. No, la próxima semana saldrán mis fotos, que por cierto, Nacho, como te había dicho hace dos días, las fotos que me hiciste subprofesionales son las que van a salir en Combate América, así que ahí estarán presentes los verga. Ay, como tienes. A ver si no lo tapan. No, no, espero que no. Yo se va a bander. No, no creo, no creo. ¿Y cuál es tu peso? 61 kilos. 61 en inglés. ¿Este sabe cómo es? Bantamweight o lightweight o... No sé si es Bantamweight o flyweight, la verdad. No tengo ni idea. A ver, para ver si encontraba a tu rival. Sí, sí, es fácil. Pone Quique González, va con K de kilo. Él lo cote. Bueno, pues si te parece, lo que voy a hacer va a ser dar paso a la pieza de nuestro becario, Franz Ambrana, y mientras él está dándonos las noticias, yo cotilleo un poquito más por aquí por internet. Así que, ¡dentro música! Muy buenas a todos y en especial a Nacho Serapio. Soy Francisco Javier Zambrana Dura, arroba Ney, Franz Zambrana en Twitter, Francisco Javier Zambrana Dura, por allá por los senderos de Facebook. Y bueno, tengo que mandar también un saludo especial a todos los oyentes que nos saludan, desde la Costa del Sol y que nos siguen todos los días de 3 a 4, como digo, de lunes a viernes. A estos oyentes que lo hacen con la misma pasión que todos nosotros y que tienen una enorme cantidad de historias que contarnos y sobre todo un seguimiento especial a las artes marciales mixtas y en concreto creo yo a la UFC, porque es lo que nos llega con mayor exactitud, lo que nos llega con mayor cantidad de noticias y por lo tanto lo que más nos gusta repasar, sobre todo a mí, que nos especializamos en esto de la UFC, la gente a la que nos llega más volumen de noticias. Así que bueno, hablando un poquito de volumen, de cantidad, de cosas, vamos a tener este fin de semana un evento completamente especial. ¿Por qué? Porque los pesos completos, el peso pesado va a venir a Europa. Sí, de estas veces a la que la UFC le da por ahí y dice, bueno, vámonos a Europa y se van a venir a Londres, a uno de estos eventos que va a ser completamente impresionante en el Millennium Dome, en Londres, Reino Unido, el próximo sábado 17 de marzo a las 9 de la noche comienza la cartelera oficial de este evento que pretende ser uno de los Fight Nights más importantes de este año, sobre todo por esta presencia que va a tener Europa y para nosotros los seguidores españoles, en este caso podemos disfrutar en una hora razonable esto de la UFC en caso de que tengamos contratado el Fight Pass. Entonces, bueno, lo que decía, tenemos dos combates ciertamente interesantes. El primero de ellos, vamos a empezar por el más importante, es el de Fabricio Verdun frente a Alexander Volkov. Dos del peso completo en el que, bueno, el brasileño, el de la risa, vai cabalo, este que decíamos el día anterior, que estaba a punto, parece ser, de entrar en la WWE, que tiene 23-7 como profesional en la UFC y que atesora ya nada más y nada menos que 40 años de edad, aunque vaya a por los 41, lo cumplirá el 30 de julio, suma ya un total de dos victorias consecutivas después de haber sido el primero de la lucha frente a Martin Tibura, el pasado UFC Fight Night 121, que se celebró en noviembre. De momento tenemos a Umberdun, a un vai cabalo, que llega a la lucha de manera completamente impresionante, sumando, en este caso, una tercera posición como contendiente al campeonato del mundo del peso pesado, que, como sabemos, se pondrá en juego, en teoría, el próximo julio, que lo defenderá Shimiochich frente a un Daniel Kormier, del que ya tuvimos varias noticias en este caso. Igualmente, Alexander Volkov no es que llegue nada mal. Este chico de 29 años, el ruso que va a presenciar este, bueno, va a ser, digamos, el representante europeo, si es que se puede decir así de este evento, suma un 29-6 y atesora nada más y nada menos que cinco victorias consecutivas después de haber vencido, entre otros, a Roy Nelson y a Stefan Strupp en los dos últimos combates. Entre ellos, bueno, Roy Nelson hace tan solo un año que se consiguió alzarse con esta victoria y Strupp, pues, fue el pasado septiembre de 2017. Pero, como digo, tenemos otro, otro combate que, la verdad, es completamente increíble, este de Jim Manuwa frente a Jan Blachowicz. Vemos el continente número 4 de estas 205 libras frente al continente número 11, que es Jan Blachowicz. Blachowicz llega ahora mismo postrado en un 21-7 como profesional a sus 35 años. Se acaba de cumplir estos 35 el pasado 24 de febrero y suma dos victorias consecutivas frente a Devin Clark y Jared Kanonier, respectivamente. Igualmente, Jim Manuwa no llega en un momento exactamente bueno. Después de haber vencido a Vincent Frey y a Corey Anderson, cayó frente a Volcano Xemir en aquel evento de julio en el que tuvimos, bueno, pues, aquel Cormier frente a John Jones que finalmente terminó por suspenderse debido al dopage de John Jones unas semanas, quizá ya más tiempo después, y se le despojó finalmente del título a este John Jones, al de Rochester, por incurriendo a paje. En este evento, Xemir venció por KO, exactamente, en una de estas peleas que estaba custodiada por el colegiado Jason Herzog en tan solo 42 segundos que restaba. El poster boy intenta buscar, digamos, a estos 38 años, alzarse con una de las oportunidades del título que en teoría dejaría vacante, como digo, Daniel Cormier, en caso de que se convirtiese en campeón pesado en verano y, por lo tanto, pues dejaría por ahí una vía vacante que sería bastante interesante para todo el peso semipesado. Steve Ray y Kahan Johnson serán los terceros en la cartelera. El escocés, Steve Ray, que suma un 21-7, se enfrentará al canadiense Kahan Johnson, que suma un 22-12-1 como profesional. Cerrará la cartelera ya finalmente estelar. Leon Edwards, el jamaicano, frente al polaco Peter Sobota, en la categoría de las 170 libras. Rocky Edwards, que ya con un 14-3 y Sobota con un 17-5, que será, bueno, pues digamos, la representación europea junto con, como habíamos comentado, Steve Ray de la noche. Y que representará, obviamente, una de las principales bazas de lo que es las MMA europeas junto a Jan Blaschwitz para poder entrar, digamos, a formar parte de este trono, que en teoría tiene a Econor McGregor al ser europeo y que, bueno, que en teoría también podríamos decir que se está consumiendo poco a poco con la llegada de nuevos luchadores y cada vez más la entrada, como comentamos ya en este Dragon Podcast de las artes marciales japonesas y chinas que están entrando cada vez más en esto de la UFC. Igualmente, tenemos que comentar un par de noticias para dejar, digamos, un poco la actualidad viva y, como siempre, los periodistas vivimos de la actualidad, tenemos que estar vendidos a esta. Comentamos el pasado lunes que Nunes y Pennington se enfrentarían el próximo 12 de mayo, el sábado 12 de mayo, en el UFC 224, por ese World Band of Fame Championship, que pondría en juego una Amanda Nunes que ya tuvo sus dudas frente a Valentina Bulletshevchenko. Están confirmadas para este evento también la lucha de Tail Slates frente a Jarg Hermansson que llegará, bueno, el primero, Tail Slates frente a una derrota ante Brad Tavares y el segundo también llega de ser derrotado frente a Thiago Santos. Por lo tanto, ambos necesitan una victoria, claramente, para poder llegar a alzarse con opciones en sus respectivas categorías. Igualmente, se confirma el John Lineker y Brian Keleger. Igualmente, dos luchadores que llegan en un gran momento, sobre todo el tema de Brian Keleger, que derrotó en el último evento a Marlon Vera. Pasamos a otro aspecto bastante interesante, como ha sido el tema de que Ronda Rousey ha hablado, que fue galardonada, accedió precisamente al Salón Internacional de la Fama del Deporte, que fue reconocida esta luchadora de la MMA, que en teoría se ha retirado. Declaraba a los medios Ronda Rousey que, cuando le preguntaron sobre su posible regreso a la UFC, dijo que no lo sé, creo que es como si volviera a otros olímpicos para hacer judo. Nadie exigió una renuncia escrita de mi parte para el judo, y no creo que eso mismo sea necesario para las peleas. Simplemente hago lo que me guste. En este momento, lo que disfruto es la WWE. Claramente, deja bien claro, probablemente, que no tendremos a Rousey de momento en los próximos eventos de la UFC, y por lo tanto, después de que se haya confirmado su participación en WrestleMania 34 el próximo 8 de abril, tenemos bien claro que el contrato con la WWE, en teoría, va a ir a más, siempre y cuando en Rousey de Mania haga una buena actuación, ya que, como sabemos, en la WWE generalmente se contratan a los luchadores, como por ejemplo hemos visto el caso de Sting, hemos visto el caso de The Rock, hemos visto el caso de Undertaker en estos pasados años, los que están expuestos en la WWE, Brock, Lesnar, etc., y se contratan, pero después estos luchadores tienen contratos con diferentes aspectos, por ejemplo, cinematográficos, de artes marciales, de boxeo, etc., etc., por ejemplo, Floyd Mayweather luchó en WrestleMania 24 hace 10 años frente al Big Show, y fue uno de los eventos más vistos, pero precisamente siguió más tarde y terminó luchando aquel año y los siguientes, los próximos, en sus respectivos combates, así que, bueno, en teoría, tendríamos de momento una participación de Ronda Rousey, pero deja bien claro que no volverá a una UFC que le espera, la verdad, yo creo que con los brazos abiertos y con muchas ganas de ver un posible enfrentamiento frente al Cyborg, frente a Cristina Justino, que es Cyborg. Igualmente cerramos ya el tema de las noticias y seguimos con el podcast con la noticia de que Rashad Evans va a volver a 105 libras y se enfrentará a Anthony Smith el próximo UFC 225. En la categoría de las 185 libras habrá terminado ya con esta y vuelve a la categoría del peso semipesado para una pelea, como digo, frente a un Anthony Smith que le espera con bastantes, bastantes ganas. Bueno, eso ha sido el repaso de todo, es lo que tendremos el próximo fin de semana, una cartelera, la verdad, bastante cargadita y que recomiendo que veáis sobre todo este combate de Fabricio Verdun frente a Alexander Volko porque va a determinar bastante en la categoría del peso completo y porque probablemente sea una de las últimas veces que veamos después de los rumores este tema de Fabricio Verdun, que probablemente lo veamos el año que viene en la WWE o, quién sabe, si a lo mejor tiene una oportunidad por el título del peso completo, lo podremos ver como campeón de la UFC. El futuro decidirá y todo pasa por lo que ocurra en Londres, así que lo que ocurra en Londres se quedará en Londres. Nos veremos el próximo lunes con el repaso de todo lo que acontezca en esta velada europea de la UFC. Como digo, un saludo a todos los clientes de Málaga y a todos los que nos escuchan desde España entera, porque sí, porque Dragon Podcast llega a todas las partes. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, Fran. Ya estamos de vuelta y la verdad es que no me da tiempo a mirar nada porque me he quedado escuchando lo que nos contaba nuestro amigo Fran. A ver, que lo tengo aquí. Quique Locote González. Y está en Topology, lo veo en Serdog, pero tampoco le han metido en la Liga. Bueno, ¿sabes que hay rumores de que Combate América se va a venir a España, no? También, que por eso han fichado a... Bueno, han fichado a un montón de luchadores españoles. Si no me equivoco, a Vanessa Rico, a Irene Cabello y luego a Lufo, que Lufo ya tiene revancha y todo. Sí, sí, sí. No, la verdad que vamos avanzando. Esto es una gran empresa, es bastante importante. La verdad que me han dado un trato genial. Estoy muy contento con todas las condiciones, todo. Y nada, toca dar espectáculo ahí y que un español de Canarias, un canario de Tenerife, pues de ahí espectáculo puro y duro. Sí, sí, como tiene que ser. A ver, la pelea es 20 de abril, estamos a 14 de marzo, o sea, tienes un mes para hacer la pelea, para prepararla. Y tengo entendido, creo haber leído, que te vas a entrenar a Estados Unidos a hacer tu camp con Fabricio Verdun. Exactamente, sí. Después de mi combate en México, de ahí ya no regreso a Tenerife, sino que directamente me voy a Los Ángeles. Y bueno, estaré, en principio hay que arreglar un par de cosas, porque bueno, como bien sabes, hay visas para estar en países y demás. Pero bueno, en principio ya está arreglado el mínimo, el máximo que puedo estar. Son seis meses que estaré en Los Ángeles entrenando en el 15 MMA con Fabricio Verdun y bueno, el maestro Rafael Correiro y como no, Felipe Verdun también. Bueno, yo te voy a, me voy a aprovechar de ti y te voy a hacer de reportero allí, para que me hagas entrevistas y fotos aunque sea con el móvil, a todo Dios, ¿eh? Perfecto, claro que sí, hombre. Sí, sí, hombre, hombre, por supuesto. Te iba a preguntar, entonces, cuando vayas a pelear allí ya no vuelves, pero tu pelea de allí la vas a preparar en casa con tus entrenadores de siempre, con... La de México de ahora, el mes de abril. Sí, claro, la voy a preparar aquí, obviamente, sí. Vale, vale, no, porque pensé que a lo mejor ya te ibas un mesecito para allá y no sé si en un mes da tiempo a habituarse a otro tipo de entrenamiento. No, no, por eso mismo hemos preferido estar este mes, seguir con la... no empezar, la verdad, seguir, porque ya estoy preparado, pero seguir la preparación y ya una vez que combata en México, pues ya sí que como estaré ahí seis meses, haré seis meses el training camp y nada, para el siguiente combate en Combate América. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de El Locote? ¿Cómo es su estilo de pelea? Tampoco nos cuentes el game plan, no vaya a ser que lo oiga, pero ¿qué has visto de su trabajo y tal? Bueno, lo que he visto... ¿Qué es con lo que más peligro puedes tener con él en base a las peleas que hay subidas por aquí por internet y demás? Bueno, lo que he visto es que es un luchador bastante agresivo, tiene bastante cardio también y es un chico bastante fuerte. Creo que en ventaja sobre él tenemos la altura, es un competidor bajito, más bajo que yo y bueno, con esa ventaja es una gran ventaja porque bueno, creo que es donde yo pueda peligrar, que tampoco estoy preparado para lo que sea, pero bueno, es donde a lo mejor pueda tener yo dificultades con él, sería en el cuerpo a cuerpo. Y bueno, debido a la altura que tengo y a lo bajito que es él, pues tenemos ahí una gran ventaja para dominar la distancia. Y después está también otro gran detalle que él realmente lucha en 57 kilos, por lo tanto, su peso máximo calculamos como máximo pesará 64. Debido a su altura también, no creo ni que llegue a los 64 kilos haciendo la carga, sin embargo, yo peleo, compito en 61 y mi carga es mucho más alta que la de él. Entonces, tengo altura y peso más que él, y eso aparte ya de la estrategia y la técnica que tenga yo. Sí, sí, según Serdog, que tampoco es muy de fiar últimamente, ¿verdad? No, 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 no es fiable para nada. Hay algunas peleas que desaparecen, que no han existido, como tu cinturón en Kunlun, ¿no? No, no, esa no existe, no existe. Eso no existe, ¿verdad? Yo nunca he luchado en China. Está en YouTube, pero en Serdog no. Tiene un 67% de victorias por decisión y una sola victoria por KO o KO técnico. Sí. Bueno, el récord realmente es el que yo te he dicho, es 6-1. Seis ganadas, una derrota. Bueno, pues ya van a ser 6-2 para el más que viene. Exacto, vamos a por ello, claro. Le va a cambiar. Muy bien, Oscar. Pues yo creo que con esto ya cerramos la entrevista por hoy. Muchas gracias por este ratito. No se nos ha quedado nada pendiente, ¿verdad? No, la verdad es que yo te doy las gracias, Nacho, por contar siempre conmigo, al Team Dragon, a la comunidad de Dragon, que siempre me ayudan y, bueno, me partucinan. Y también me gustaría nombrar, cómo no, a mis entrenadores, Carlos Garrapucho, a Ceddy, Sergio López Torres y a mi maestro y mentor, Claudio Suárez de Bernardi. A mis compañeros de Chutefen, también, a cada uno de ellos, que siempre me están ayudando, me ayudan para mi preparación y están todos fuertísimos, van a llegar también todos muy lejos. Y, bueno, cómo no, a mi patrocinador que hace que, bueno, que yo pueda vivir de esto, ¿no? Sin tener que trabajar, Planty Tourism y Arona Turismo. Bien. ¿Y lo de Arona es nuevo o ya llevabas tiempo con ellos? Bueno, es un patrocinio eventual, por así decirlo, ¿no? Llevo tres meses con ellos y, bueno, mi municipio, Arona es el municipio donde yo resido. Y, nada, me han apoyado mucho estos tres meses, desde que empecé mi preparación para este combate por el título. Vale, vale, ¿no? Porque, te lo comento, porque, como no sabía nada, en el póster que hemos hecho de la revista, hemos puesto el logotipo de Atlantis Tourism en una esquinita. Porque, como se suele decir, es de bien nacidos ser agradecidos y, mira, si están apoyando, pues también se merecen que se vea su marca ahí. Así que, lo hemos puesto ahí bien grandecito, ahí en una esquina. De hecho, al mismo tamaño que el logo de Dragon en el póster, más o menos, está el logo de Atlantis. Qué bueno, muchas gracias, Nacho. Nada, nada, para eso estamos. Bueno, pues ya todo listo, ya todo el mundo agradecido, toda la historia contada. Ahora, pues, te deseo lo mejor, ya lo sabes. Ah, bueno, sí, una cosa muy importante. ¿Qué le ha parecido a la gente el material Dragon que hemos llevado para allí? Guau, tío, estoy, vamos, están todos flipando, increíble. Todos los luchadores lucharon con el material de Dragon. Vamos, sabes que estoy vendiendo bastante el material, que estos días tengo que ingresar. De ingresar, y nada, y súper bien, súper bien, el material le está gustando mucho, bastante, bastante. Muy bueno el material, Nacho, felicidades, eh. Me alegro, me alegro. Bueno, pues ya lo habéis oído, chicos. Si queréis material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de kobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, lo que sea. Os pasáis por dragon.es y lo compráis directamente en la web. O si estáis allí en Tenerife, pues podéis llamar a Oscar y él os lo sirve allí, que ya que está con nosotros, pues también es el mejor embajador de la marca porque lo prueba en sus propias carnes y lo que no está bien, pues lo dice. Y como siempre, no podemos terminar nosotros sin mencionar a nuestros patrocinadores también, que nos ayudan a sacar la revista mensualmente en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas. Como son el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yunkos, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruijim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jan Minjo Javquido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MMA Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación, el Gimnasio Feijó en Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto a todos los lectores que compráis la revista a través de la web, a los que os habéis hecho la suscripción anual o los que yo personalmente recomiendo siempre, los que os habéis unido a la comunidad Dragon que disfrutáis de la revista en papel, en digital y con todos los contenidos premium que os he comentado al principio de la entrevista. Y para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo compartáis con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iVoox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si sois de los que no sois en la radio en Málaga, en toda la Costa del Sol, en Sport Direct, en la 94.3 de la FM, ya sabéis, hacer que corra la voz que hay un programa de artes marciales en la radio de lunes a viernes. Y ahora sí, me despido. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! 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 ¡Sí, maestro! ¡Gámbaro! ¡Gámbaro! Gracias.